Como novedad, podríamos decirte que hemos creado un centro de fibromialgia, una unidad de fibromialgia con diferentes especialistas dedicados exclusivamente al diagnóstico, al tratamiento y al asesoramiento sobre esta patología. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo ya desde hace un par de meses es primero el diagnóstico, el diagnóstico seguro de que el paciente no tiene nada y para eso realizamos todos los estudios complementarios que hagan que nosotros podamos descartar otro tipo de patologías que puedan producir síntomas similares a la fibromialgia. Para eso va a haber la consulta, por supuesto, con el neurólogo, con el médico oficial. El punto. Y todos los estudios complementarios que hagan falta para descartar otro tipo de enfermedades. Una vez que se hace el diagnóstico de la enfermedad como una fibromialgia, de acuerdo a la patología que presente, de acuerdo a los síntomas más predominantes, porque como ustedes saben pueden tener dolor, se asume cansancio, trastorno del sueño, trastorno del ánimo. Entonces, de acuerdo a cuál sea el síntoma predominante, vamos a comenzar un tratamiento. Para eso nosotros ahora contamos con unas nuevas drogas que son, en realidad son suplementos quitarios adaptados a esta enfermedad que hemos desarrollado nosotros mismos con el laboratorio PGN de Paraná. Y hacemos el tratamiento que va acompañado no solo de una medicación, sino que también medicación a veces que tiene que ver con ciertos antidepresivos que se utilizan para el tratamiento del dolor o ciertos analgésicos de última generación. O sea que el tratamiento es completo desde el punto de vista farmacológico. Pero además va acompañado de un tratamiento fisioterápico. Es decir, todo lo que el paciente tiene que hacer desde el punto de vista muscular, ocio como para tener una vida activa, no sentir cansancio, no sentir dolor. Para eso nosotros le vamos a indicar y vamos a dejar indicado que es el tratamiento quinesico, fisioterapéutico que debe hacer. Además de eso le vamos a indicar una serie de ejercicios y un control permanente. Y vamos a tener por vía WhatsApp y por vía de videollamados un contacto directo con el paciente, donde el paciente podrá consultarnos permanentemente cuando él nos requiera cuáles son los síntomas, cuál es el problema y qué es lo que nosotros podemos aconsejar. Y además un asesoramiento a la familia para que la familia sepa de qué se trata el problema y que pueda acomodar. Porque es un problema que provoca muchos trastornos a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel social. Y por lo tanto debemos asesorar. Con lo cual la psicóloga también está a disposición y va a atender estas cosas. Esto es sumamente importante, valioso creo doctor, sobre todo porque como hemos hablado en más de una oportunidad, la fibromialgia es una patología relativamente nueva en esta denominación, que a veces tenía el paciente dando vueltas de un lado para otro sin saber exactamente cuál era el diagnóstico, con a veces también alguna consideración medio errática de parte del médico que lo atendía. Ahora ya sabiendo qué es, tiene todo en un mismo lugar, todo resuelto, todos los aspectos y las aristas profesionales que se necesitan para abordar integralmente. No sé si hay muchos lugares así con este tipo de propuestas. No, dedicados a la fibromialgia, nosotros somos uno de los primeros en dedicarnos, sí, también dedicarnos a esta enfermedad que ha recibido muchos nombres a lo largo del tiempo. Neurastenia, síndrome de fatiga crónica, diversos nombres, pero siempre es la misma enfermedad que se ha designado después con el nombre de fibromialgia. Ahora es cierto lo que vos decís, Cristian, con respecto a que los pacientes hacen una recorrida por varios médicos. En un promedio podemos ver que antes que se haga el diagnóstico el paciente recorre al menos entre 5 y 6 médicos. Y después de 5 o 6 médicos se hace el diagnóstico. En este caso, cuando uno sospecha, puede venir a este lugar y en este lugar nosotros hacemos todo. No solo que hacemos el diagnóstico y hacemos el tratamiento, sino que vamos a tener un contacto permanente con el paciente los 365 días del año y cuando él lo requiera para cualquier duda. Y además lo vamos a asesorar permanentemente sobre la actividad física que va a tener eso por medio de videollamadas y que el paciente tenga que recurrir permanentemente a nosotros. Por supuesto, se van a hacer los controles cada meses para ver cómo sigue evolucionando el paciente. Y sí, podemos decir que no hay otro centro dedicado a la fibromialgia como este en el país. Yo creo que, por lo menos de lo que yo conozca, es el único que está dedicado seriamente a esta enfermedad que considera a esto como una verdadera enfermedad y que no la menoscaba. Es un sistema mental. Es muy bueno esto, doctor. Es una muy buena noticia. Y hablando de buenas noticias, como venimos contando también, el CENER se está ampliando, suma nuevas instalaciones, las que hemos mostrado en toda la evolución, el crecimiento, el desarrollo arquitectónico del lugar, pero también ahora suma nuevos profesionales que se están formando para la demanda que seguramente va a representar esta nueva etapa que se inicia en muy poco tiempo. Sí, si Dios quiere, para marzo, va a tardar en abril, porque calculo que para marzo vamos a tener habilitadas unas 32 camas de internación para nuevas, ¿no es cierto?, que se van a sumar a las anteriores. Vamos a habilitar un sub gigantesco donde podrán realizar actividades y vamos a necesitar, por supuesto, mayor personal desde el punto de vista terapéutico. Así que hacemos un llamado para los kinesiólogos, fonaudiólogos, terapistas ocupacionales, nutricionistas, psicólogos, que quieran incorporarse a la institución, a nuestra forma de trabajo y ver cómo trabajamos y ver lo que se puede hacer, lo que ellos pueden aportar y lo que nosotros le vamos a aportar a ellos, porque vamos a necesitar bastante gente para trabajar. Y además teniendo en cuenta algo que después, sí, lo vamos a charlar en la próxima, si te parece, que nosotros también estamos trabajando muy fuertemente con muchos profesionales, inclusive con gente del FLENI, estamos trabajando con gente de INECO, de otras instituciones, porque vamos a crear, además del centro de fibromialgia, un centro de atención al Alzheimer, pero en internación. Es decir, hay muchos pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer y que su familia no puede contenerlos y por lo tanto buscan una residencia para mayores y demás. Pero en este caso nosotros vamos a ofrecer una residencia para mayores exclusiva para pacientes con enfermedad de Alzheimer, pero que incluya todo tipo de tratamiento y eso lo podemos charlar más adelante porque también es bastante novedoso con respecto a esto.